¡Suscríbete al canal! Este episodio es el final de la quest principal Ya estamos en Sovengard Lo primero que voy a hacer es dejarlos unos cuantos segundos Para que escuchen la canción de Sovengard ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Antes de que Aldo en tu vida se desvanece, traiga la palabra a Shor's Hall de nuestra fecha difícil. Voy a intentar mantener tu propósito esperado. Rápido, antes de que este fogo encompañado, una vez más, me despegue en el NET del mundo. Muy interesante. Pero algunos personajes de otras quests que mueren, terminan perdidos en este lugar. Y entonces las almas que terminan en Sovengard son en su mayoría Nords, pero no necesariamente. Para terminar acá, lo que necesitas es ser un seguidor de Shor, creer este destino después de la muerte, y morir de manera justa en combate. Sin importar mucho si tu vida fue correcta o no. Solo importa que tengas o no en combate, porque ahora vimos varios Stormclocks, ¿no? Y por ahí hay algunos Imperial también. Con eso esto demuestra que en la guerra civil, para terminar en Sovengard no hay un bando correcto y un bando equivocado, ¿ven? Esto es un Imperial. No hay un escape. La corrupción es sin importancia. Igualmente, mientras Alduin sigue dando vueltas, todo eso poco importa. Y ahora tenemos que lidiar con Zumi, el portello. Y la pregunta de rigor, ¿quién te conoce, papá? No. Yo soy de soon, S.H.I.E.L.D.T.G.T.S.H.R. El portillo bueno que le mandó a mi guardar. Y la de toda esa heredad de sus heróicas ímpagas, que los heróicos los válidos los heróicos los válidos los válidos de Tres. Se ven bienvenidos y bien recibidos. Se atiende a los que yo diré como si yo, para acompañar en ese fútbol de honor. No le voy a decir que quiero enterar a Alejandro Valor, porque recién me enteré que existía, y le volvemos a decir la verdad, vengo por Erdwin. Está bien, te voy a decirle a Alejandro Valor. No eres tú, como normalmente se escucha aquí. Viviendo, espérate a la tierra de los muertos. ¿Por qué derecho solicitas entrar? Yo lo único que soy es un Nightingale, pero podemos ser el Archmage del College of Winterhall, podemos ser el líder de los Companions, y ahora no me acuerdo si hay más opciones. Justamente decirle que soy un Nightingale lo enoja, porque digamos que eso de robar y estar en la oscuridad es todo lo contrario a lo que hay que hacer para terminar en este lugar. Yo acá les voy a mostrar las dos opciones que tengo. Primero les voy a decir que soy un Nightingale, vamos a pelear, voy a perder, para ver esa muerte, como siempre, vayan al episodio este. No te equivocas de la noche, los tíos despejados y despejados, y despejados, y despejados, porque un plunder de guerrero ganó una batalla en honorable. No te equivocas de la guerra, y despejados de la violencia, y despejados. Pero no te evidiem de aquellos de los miedos. Para evitar que no sigas mi alejada, existen o muertos, no te juventud de estas vías. No me dane, de un prémocras, y despejados, no se puede pasar a este parque de las mil que se mantis. ¿De qué derecho solicitas entrar? Vamos a decirle que somos el Dagonborn, que a eso le gusta más. Ah... Ha sido demasiado largo desde el último que enfrenté a un heróico de la Dagonal. Viviendo o muerto. Con el decreto de Shorn, nadie puede pasar esta brecha peligrosa hasta que los juro sea valiente por el Test de Warriors. No puede matarme de un golpe si me mete un crítico. Normalmente me mataría de dos con la vida que tengo. Y si hay un jefe final de Skyrim, sería Zoom. Porque la pelea final final no es para nada complicada. En su momento vamos a hablar de eso. Pero Zoom tiene un secreto. Que es su hacha. En realidad todo el set de Zoom es único. Las botas. Digamos, la armadura. Y el hacha. Pero el hacha del Zoom se llama así en el código del juego. Es un hacha especial. Y tiene el daño base más alto del juego. Eso pega tanto. Hay una sola buena noticia y es que no hay que matarlo. Creo que hay que bajarle la vida a la mitad. Vos pueden observar, no estoy usando Marker for Dead. La táctica que usaría siempre normalmente. Más en esta situación. Porque no lo quiero debilitar. Lo cual, bueno, hace las cosas bastante más complicadas. ¿Pero el olor? ¿Dónde está el olor? Ya van a ver por qué lo quiebenteo a Zoom. ¿Convenido todo eso? Esta es la pelea. Voy a distraerle un poco con la empocación. A ver si le meto alguna flechita. Si me veo en muchas dificultades. Become Tyriel. Y salir del medio. Y no quisiera adelantar nada en este episodio. Así que en pantalla le pongo el minuto en el cual termina esta pelea. No quiero esperar. No se puede que se le metan muy bien. No voy a irles. ¿Qué pasa? Qué ambulancia. Se lo sintió. Dios mío. Bueno, antes de ese momento fatídico, pueden ver que cuando Zun se le agarra con la invocación, para él es como apagar un fofo, la mata de dos o tres hachazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí pasó el glitch de la autopsolución. No pasa nada porque ahora tengo más mágica. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como decía, ahí nos están esperando los TES que lucharon contra Alduin en el pasado de los mismos tipos, de los cuales nos aprendimos Dagon Rent, o sea, ellos lo inventaron. Pero aparte de eso, acá en el Hallows Valor hay varios areas que deberíamos poder reconocer. Así que primero vamos a ver bien este lugar y después continuamos con la quest. Supongo que todos los que tienen nombre en algún lugar aparecen. No todos me suena, los que sí, se los voy a decir. Algo nos tenemos que llevar de este lugar, la mayoría de las cosas no se pueden. La comida sí, yo me voy a llevar acá. Queso del Hallows Valor, que no es para comer, para guardarlo para siempre. Hay que mirar para arriba más seguido. Alguien hizo un techo y todo el mundo lo ignoge. Así no va esto. Y eso es lo que se hace acá. Se morfa, se escucha música, se pelea. ¡Dragonborn! ¿Has llegado a la sovengarde a la sovengarde de la sombra de la sovengarde? Un switch roll de Sovengar. Inagarrable. Ah, ahí está. Este también nos lo llevamos. El tambor de Sobengarde. Mirá, acá hay un mago. No todo el mundo que está acá pelea a los hechazos, como por ejemplo. Mirá quién está acá. El único e inigualable Jürgen Winkoller. El fundador de The Way of the Boys. Seguía al primer discípulo de Parthunax. ¿Y esta? Mirá, nombre anónimo, pero mirá la ropa que tiene. Este es un Archmage. Alguna vez líder de The College of Winterhall. Y acá hay otro. Olaf One Eye. Que la ciudad de Solitude lo odia. Pero el tipo está acá. En Sobengarde. En The College of Valor. Así que habrá tenido una muerte novedal. Y ahora sí, eso es terminarlo con esto. No. 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 Ahora entre todos vamos a despejar la niebla para obligarlo a Alduin a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos poca de huevo! ¡Pecho frío! ¡Suscríbete al canal! Y así empieza la pelea final contra Alduin. Y es re fácil. Sinceramente para muchos es una decepción pero poderlo oye tiene mucho sentido. Primero decir que el que diga que esta zona es fácil nunca peleó contra Zun en legendario. Punto número uno. Ahora esta pelea en si Alduin es exactamente igual a la primera pelea. Es el mismo mismo. Y ahora somos cuatro contra uno. Lo único que tiene es que nosotros le tenemos que tirar downrun. Porque si no Alduin no baja nunca y es virtualmente indestructible. Así que nuestro rol en esta pelea es mantenerlo en el piso. Ni siquiera le tenemos que pegar porque entre los tres se alcanza y sobe. Y aparte de eso yo les voy a enseñar como meter a uno mas en la pelea. Acá está peleando un poquito para disimular como realmente sería. Pero ahora lo que vamos a hacer es pedirle ayuda a Zun. Ahí que está mirando tranquilo. Si Zun recibe algún tipo de daño se la va a ganar contra Alduin. Y vamos a hacer cinco contra uno. Y uno de esos cinco tiene la mejor H de todo el juego. Ahí está. Le cayó un meteorito. Y ahora nos va a ayudar. ¿Qué es eso? Con Zun o no. Tenemos que mantenerlo en el piso. Y básicamente sobrevivir. Y tiene sentido. Porque los sabios estos están como teniendo su venganza. Porque no lograron derrotarlo. Simplemente lo mandaron adelante en el tiempo. Nosotros tampoco lo logramos. El tipo se nos escapó. Y lo tuvimos que venir a buscar. Es como que todos estamos uniendo fuerzas. Para lograr nuestra profecía. Por lo tanto tiene sentido que no sea tan difícil. Porque solos no pudimos ninguno. Está bien. Como pelea final. No es lo más difícil del juego ni en pedo. Nada que ver. La verdadera pelea con Dalduin es la del medio. En la que el único que nos ayuda es Spartunax. Y si no lo explotean como lo hice yo. Es bastante más complicada que esto. Igualmente tuve una muerte. La van a ver en el episodio este. Y nuevamente físicamente no me dejé tocar. Porque estoy seguro que me mollotea. Los mateovitos. Obvio. Me sacan un montón de vida. Bien dites. Tranquilo, Bispo. Ver, Bispo. Entranca. Mi, Bispo. No. 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 Bueno creo que ya no tengo que tirarle más porque ya he perdido la mitad de la vida, no debería poder seguir volando. Y listo. Hay que darle el último toque. Y el War Eater había caído. ¡Suscríbete al canal! Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener unas palabras con los otros dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! So it is done. ¡Alduin deεις! The eldest is no more. El que vino antes de todos los otros y siempre ha sido... Claro, Alduin Wachlan Dani. No habría ayudado si pensaba así. Lo hiciste lo necesario. Alduin había flueguido desde el camino de la acción de su Pachlok, en el poder de su poder. Pero no puedo celebrar su falla. Zutiraz Ah Ohmah. Él fue mi hermano de una vez. Este mundo nunca será el mismo. Eso del destino Skorgia, es mejor decir que el mundo es el mejor lugar sin él. Tal vez, al menos, continúa a existir, Griegloslein. Y, como te has dicho antes, el próximo mundo tendrá que cuidarse de sí mismo. Griegloslein. 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 Todos los años de este mundo, para aquellos que tienen ojos para ver. Savor tu triunfo, Dovakin. Esto no es el último de lo que escribirá sobre los tiempos de tiempo. Goran, me siento más joven que yo, pero más joven. Muchos de los Dovakin se encuentran en Kizal. Sin la emoción de Alduin, todavía no pueden acercarse a Varsén, la brillancia de mi alma. Pero, si deseos o no, lo escucharán. Bienvenido, Dovakin. Ya voy, ya. Traten de no irse, que todavía falta un diálogo más. No usen FASTAVIL. No usen FASTAVIL. No usen FASTAVIL. PUSA WUNDANA. Ah, Wawulthgain. I wish the old one luck in his...west. But I doubt many will wish to exchange Alduin's lordship for the tyranny of Parthenax's Way of the Voice. As for myself, you've proven your mastery twice over, Thuri Dovakin. I gladly acknowledge the power of your thumb. Zu or Darfing, call me when you have need and I will come if I can. Me encanta esa última frase. Voy a venir y si puedo. Como les decía, hay mucho para hablar y eso es lo primero que vamos a hacer en el episodio que sigue. También vamos a tener que pensar por donde continuamos ya que terminó la historia principal. Así que en la descripción de video como siempre, links a todos mis sociales y un link a mi programa de Radio InsertCoin. Nos vemos en el episodio que sigue. Be happy. Drunk P즈 Callao 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 Ass C